¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Pues nunca hubiéramos pensado que un episodio con Carlita de jeans, de jens, de jens, de jens, de jens, se hubiera salido de control, hubo chistes incorrectos de todo tipo, si eres sensible a cualquiera de los temas que no te gusta reírte de ellos, pues no es tu episodio. Pero si sí, nos la pasamos bien cagados. ¡Michael! De rosa solamente viene vestida. Porque de humor negro, señores. Disfrútenlo, y si no, váyase a la verga. ¡No se lo pierdan! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 113 del Anecdotario. Y miren nada más quién está por fin en la cotorriza después de haber ido a Pinky Promise y pasarnos la poca madre. Con ustedes, damas y caballeros, Carlita. ¡Yay! ¡Ganadios, hombre! Oigan, ya. Yo quería venir desde hace años, pero no más no me invitaban. Ay, calla, calla, claro que no. No, primero fue Pinky Promise y luego de ahí quedamos que íbamos a agendar y toda la cosa, entonces ya estamos aquí. ¿Qué participación en Pinky Promise, eh? O sea, apenas salimos contigo, mucho amor, mucha buena onda, mucho TikTok, nos sacaron fragmentitos de cuando estuvimos contigo. Es que sí, la verdad los Pinky Lovers son increíbles. Yo les puse Pinky Lovers de broma y casi latino. Casi, eh. Sí, no, pero sí, legal son Pinky Lovers y sí los, no manches, o sea, es de los programas, creo que es el más visto, ¿no, Danny Daze? O sea, llegaron al récord, tienen una banda enorme y Los Cotorros, ¿cómo les llaman ustedes? En tu cara, actriz de Televisa. ¿Cómo les llaman ustedes a Los Cotorros? ¿Cotorros? Sí. Los Cotorros, gracias de verdad por todo su apoyo, porque fueron todos directitos a ver el programa. No, estuvo muy divertido. Justo hoy venimos de grabar un programa en el que nos la pasamos muy bien y de camino acá le decía a Yaslobo, ¿qué diferencia hace cuando llegas a un programa, te la estás pasando bien, estás a buscar? Se te olvida que es un llamado, ¿no? O sea, que dices, me la vine a pasar muy bien. Ese día salimos. Llevamos una hora platicando ahí abajo. Ya sé. En realidad, ya esta es la tercera cotorrosa que hacemos, ya esta es la primera que grabamos. No, abajo hablamos de muchas cosas también. Mucho chisme, mucho tabú. Estuvo el lavadero a todos. Estuvo bueno el chismecito, ¿eh? Pero qué placer tenerte aquí, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme, yo feliz y me encanta poder conocer Yasuzet, porque siempre los veía, era como, pues muy extraño ver un programa y que ya los tuve en el mío, pero pues ya vivir aquí la cotorriza. Y casi no lo conoces porque estuvimos cerca, se platicó en un momento, no se logró por tiempos y el desmadre que traíamos, pero en una de esas y lo grabábamos en París, este mismo episodio. Sí, coincidimos ahí. Porque coincidimos que estábamos todos allá. Pero como Brian nos negrea. ¿Quién es Brian? Nuestro manager. Nuestro manager, gran amigo, lo amamos con el alma, pero pues él persigue a la chuleta. Claro. Los dijo, ¿están de vacaciones en París? Ni madre, van a grabar hasta que se mueran. Oye, pero aparte estaba haciendo un calor del infierno. O sea, estuvo horrible. Me dio un golpe de calor a mí como señora. Sí, ¿verdad? Algo bien en las historias. Sí, no, casi me muero. A mí me mandaron a jugar el mundo en nivel legendario. Pues ya no pudimos grabar allá, caray. Pero bueno, pues mira. Pero esto está mejor. Tremendo viajecito que se aventaron. Era tu luna de miel, ¿no? Sí, voy a explicarle a Los Cotorros que sí era mi luna de miel. La verdad es que nos casamos por el civil Daniel y yo. Y decidimos hacer, pues también una vacación de descanso porque llevamos trabajando. Igual a mí también me están negreando muchísimo. Entonces, sí, aunque se rían los de allá, mis socios jefes productores. Pero necesitábamos ya un descanso. Y pues sí, también un poquito de, pues ya saben, así un poco de pasión. Pero no te pasa que regresas de la puntilla de Europa y dices, quiero unas vacaciones de las vacaciones. Claro, obvio, güey, todo mundo cuando regresa de vacaciones quiere regresar a, pues güey, a seguir descansando y toda la cosa. Porque aparte hay vacación de descanso y vacación de conocer. Pues obviamente si te aventaste el ahorro y gasto de voy a cruzar el charco, quieres empezar a las seis de la mañana y acabar a las dos de la mañana. A mí me parece estúpido que no, güey. Claro. ¿Ahorraste para irte once mil kilómetros a otro lado del mundo para que te pares a la luna de la tarde en tu cuarto y te pongas a ver como dice el dicho? Sí, si generalmente quieres descansar, vete a Cuernavaca, encerrarte en un Airbnb. Sí, sí. Pero no hagas un gasto para no conocer nada. Que justo te pasó algo, ¿no? Estuviste en Grecia, te tomaste una foto y la gente dijo, ¡Ey, usted no es una diosa griega, váyase a la verga! Ya sé, me fue muy mal. Y es que sí, pues a ver, les explico porque luego se hizo un relajo. Yo, cada vez que voy a algún lugar emblemático, siempre me pongo algo, pues esto, que sea como representativo del ciudad, país, etcétera. Entonces yo me puse, en todos los lugares de ahí, de las tienditas, vendían coronas de hojas de diosa griega. Es como el sombrero de charro en Tijuana. Ajá, y los vestidos estos muy de griega. Entonces yo me compré un vestido para hacerme unas fotos padrísimas. Pues güey, como rendirle honor al lugar. Y llegamos al, ¿cómo se llama el este? El templo de Poseidón. Porque primero fuimos claramente al Partenón. No, y no vaya a ser que ofendes a Poseidón, que es completamente real. Y al día siguiente, o sea, en lo del Partenón, todo feliz, en orden. Tomé también mi fotito con mi buen vestido. Pero al día siguiente fuimos a lo de Poseidón. Y voy entrando y me dicen, oiga, no, usted no puede pasar. Y yo, ¿por? Mi inglés es muy malo. Entonces Daniel, que es mi esposo, pues se encargó de hablar. Lo precario de nuestro set. Sí, hay perros ladrando de fondo. Perros abajo peleándose por un cadáver. Ay, bueno. En Pinky Promise están los tamales. Está se compra. No, aquí hay que agarrar todo. Se sabe que se graba por la condesa. Y entonces, pues me dice, no puedes entrar. Y yo, ¿cómo? Y yo, Dani, pero explícale. No, pues nada más queremos que se quite la corona y la capita, porque se van a grabar como un comercial o algo. Y dijo Daniel, no, o sea, pues yo nada más le voy a hacer fotos. Dijeron, viene a levantar el promo de su perfume, ¿no? Algo. Y entonces, pues ya, pasó. Poseidón. Me dejaron entrar y toda la cosa. Me tomó dos, tres fotos, Dani. Y justo me dice, a ver, agarra la bata que traías que me había quitado. Y la levantó así. Y, güey, voló. O sea, la foto está, pero perfectamente bien hecha con el viento. Yo le di like, viene a gusto. Estuvo joder. A mí me dio risa que gente me decía así como de, este. Porque algo habíamos dicho, no sé si justo había salido el Pinky Promise o algo así, pero como de, no, de hecho Carlita está detenida en Grecia. No, yo ya escuché. No, no, la detuvo la policía porque es un delito gravísimo. Me acaba de decir que acaba de llegar a París. No. No creo que esté detenida. A nosotros nos pasó en París el pedo de que subimos una foto con la Torre y Félix. Los van a meter a la cárcel. No estamos grabando James Bond. Fue una foto para mi Instagram, pinche mamada. Pero aparte que me encanta que la gente se ofende como si fuera hijo de Poseidón. Sí, justo. Y de repente tienes a un güey en Cholula que resulta que es más griego que su puta madre. Por eso no nos quieran a los mexicanos. Cállate, tú no te has subido en el turibús, güey. Eso es lo más triste. O sea, y a nosotros se nos hizo muy normal. Te cancelaron más en México que en Grecia, ¿estás de acuerdo? En Grecia nadie se dio cuenta. La señorita me dijo, había un, obviamente un hombrecito de seguridad. Dijo, oigan, ok, si nada más que se quite la coronilla. Pero se nos ocurrió subir una bonita historia, Daniel, y a mí, pero chistoso de, güey, no manches lo que nos pasó, anécdota cagada. Corteada de, güey, en la foto de, ¿por qué no respetas a tu país? Y por eso no nos quieren, a los mexicanos nos querían, wow. Como si el güey que te escribe fuera un ciudadano ejemplar. Además. Güey, cállate. Es esta onda de, déjamelo crucifico porque subió una foto con algo que sí vendían ahí en ese templo. Oye, pero si eso. ¿Qué te pasa, güey? Se estás agarrando a tu sobrina, Aurelio. No me vengas con mamadas. Yolas a tu nieto, cállate. Sí, es muy cabrón que te hacen un juicio a una vara en la que jamás podrían ser medidos ellos. Sí, no, es muy triste. Y pero qué feo que se haga tan grande algo, como que estamos, no sé qué pasa, pero esto se hizo una revolución con la foto. Fue la pandemia, ¿no? O sea, el estoy muy estresado, me la estoy pasando muy mal. Dice, ¿cómo quito mi enojo de que me la estoy pasando fatal? Deja chingo a Carlita que está en Grecia. Sí, o a ustedes porque se tomaron una foto en París, ¿no? Sí. Antigo que a mí me sorprendía. ¿Sabes que es completamente ilegal, verdad? ¿Quieres que te mandan a la cárcel antes de regresar a México? Porque un artista es el que iluminó. Sí, pero yo no estoy grabando una película, broder. Nada más subí una historia diciendo, miren qué bonito. O sea, solo fue por la historia. Sí, porque es que, a ver, es real. Porque la iluminación de la Torre Eiffel la hizo un artista y entonces tiene copyright. Y si tú quieres hacer algo con un fin comercial en el que salga, tienes que pagarle al artista que hizo la obra de arte que salió. Si tú estás subiendo una historia en Instagram o subiendo una pinche foto, no tienes que tú hablar con el artista para ver si te deja subirla a Instagram. Y si así fuera, ¿qué te importa, pinche Aurelio y Don Bajo 27? ¡Cállate a la verga! ¡Es mi pedo, güey! O sea, es que estaría muy bonito contestar así. Sí, claro. Pero si contestas así, también, cancelados. Por eso, yo les aconsejo a los dos que siguen sin entender. ¡No lean! ¡No lean! Es que yo empecé a leer porque no sé quién tiktoker o no sé quién hizo una revolución y yo hasta que llegué a México vi el desmadre que se había hecho. ¿Cómo se llama el hola tiktoker? ¿Cómo se llama el hola tiktoker? ¿Te acuerdas? Sí, el poseidón. Mira, si la respuesta es no sé... Poseidón. ¿Cómo se llama el que es? Si la respuesta es no sé... Exacto. ¿No sabes? Ni sabes. Yo también me ha costado mucho trabajo desprenderme. Aunque fuera alguien prestigiado, reconocido y con la aceptación del público, el que dijo, pucha Carlita, ¿por qué se subió uno con el templo de poseidón? ¿Te vale verga? No, la verdad, si me lo dice Octavio Paz, me lo cuestiona. Ay, sí, cállate, güey. Afortunadamente, nada más era Aurelio 27. Pero no, güey, ¿no está cañón que de pronto se dejan ir como, como, o sí, como... Y la gente no entiende que somos personas completamente igual que ellos y que si lees que te quieren ver muerto más de 200 veces en un día, sí te pega. Sí, oiga, no sean así, no sean tan... Por eso que lo único que te pegue sea la mota. Tu mamá sí le contestaste, ya lo mucho. Yo ya no leo, güey, pero ni en defensa propia, güey. No leo ni los mensajes de mi mamá. Pero si les tiran a ustedes, no. Ya no sé. Ya no veo. No, a ver, sí se ve, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo veo a este güey cuando estamos manejando, caíste en los comentarios y yo, no, cabrón. Vive feliz, cómprale un mazapán a un niño. ¿Y si te afectas? Antes más, o sea, creo que hoy por hoy como que ni siquiera me clavo en como que un comentario o un algo, a veces nada más me meto a ver como que retroalimentación general, ¿sabes? Este, a ver como de, ah, ¿les gustó el episodio o no les gustó el episodio? Pero de ahí a que alguien diga, ah, yo opino que Ricardo me vale 3 kilos de verga. Eso sí, ya aprendí a que si me quiero dedicar a esto, la opinión de la gente me tiene que valer verga porque no conozco ni creo que vaya a existir una persona con un 100% de aceptación. Y ahora, claro, la opinión de la gente me refiero a esta gente que con toda la intención del mundo te quiere chingar. Claro que valoramos muchísimo los comentarios de, aquí la cagaron en esto, aquí deberían de hacer otra cosa. Constructivo. Constructivo, una crítica constructiva. Si nada más me escribes, chingas a tu madre, pinche pendejo, ¿por qué estás en gracia vistiéndose así? Te vale verga, güey. Y mira, muchas veces luego también los mismos fans dicen, ya dejen de hablar del pinche hater, yo les tiro a buena onda. La verdad es que hablamos menos de ustedes, porque sabemos que ustedes tienen las cosas en su vida un poquito más en orden. Sentido común. O sea, si hay alguien que se mete a redes para tirar buena onda, pues yo creo que deben, todos tenemos mil y un problemas, pero son personas un poco más centradas emocionalmente y que lo único que les podemos decir es muchas gracias. Gracias. Pero de repente hay otros resentidos o acomplejados que por eso hacen más ruido, pero no crean que ustedes, que tiran buena onda, no los queremos o no los pelamos. De hecho, son la razón por la que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, porque ustedes tiran buen pedo porque los queremos mucho. Y sin ese apoyo no haríamos contenido, ¿están de acuerdo? Totalmente. Porque por ustedes vivimos, por ustedes podemos seguir aquí. Tal cual, aunque sea una cliché y siempre lo he dicho, nos debemos 100% de ustedes. De eso a que yo tolere que me escribas, ojalá amanezcas descuartizado. Sí, no. Pero pendejo. Sí, ¿quién eres tú? Sí. Pero pues bueno, hoy venimos a pasar. Dicho lo anterior. Muy bien. Vamos a pasar. Mira, yo disfruté mi viaje, dormí, viajamos, cogí también, obviamente. O sea, porque yo iba de luna de miel. Oye, ya vestida así. Y le hace Dani, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que cogiste? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿No, que te dolía la cabeza? Sí, o sea, a pesar del calor, la verdad es que sí estuvo muy buena onda, muy, muy rico nuestro viaje. Sí, tener la oportunidad de poder visitar otro país y más con lo que es Grecia de chingón, qué increíble. Por eso convocamos una anécdotaria donde preguntamos, ¿tu peor experiencia en el tiempo es lo de Poseidón? Sería, básicamente. No, este es, ¿cuál ha sido su peor mejor experiencia? No, creo que sí fue específicamente peor. Su peor experiencia en un día de trabajo. Sí. ¿Tú tienes alguno que sí digas, este fue mi pérdida de trabajo? O sea, antes de la artisteada, ¿te dedicaste a otra cosa como más convencional? ¿O siempre tuviste muy en claro? No, güey, yo me desde las nueve de la mañana. Arrancaste muy chiquita. Nueve de la mañana. Desde los nueve años empecé. Yo estaba en quinto de primaria y ahí empecé mis ondas, ¿no? Estuve en un personaje X en una telenovela, agujetas de color de rosa. De ahí me puse a hacer comerciales. Y yo siempre dije, yo quiero cantar. O sea, a mí no me importaba la escuela. Y yo, papás, por favor, déjenme. Y me decía, todo lo que quieras mientras tú sigas estudiando. Entonces sí fue una friega porque claramente las maestras me odiaban. Y entonces tenía que repetir exámenes y todo. Pero siempre salvé, este, pues, toda la escuela, ¿no? Como que hay algo que le enoja a los profesores de ver a un niño que sí está siguiendo sus sueños, ¿no? Y aparte tenía el director que me apoyaba. Y había una maestra hurraca, Miss Margarita, por cierto. Es un hombre. Y me quería reprobar de quinto de primaria. Y como todos los profesores me querían mucho. Y el director también. Y como que teniendo situación. Me dijeron, güey, no vas a reprobar quinto de primaria. Me quería reprobar. Hice un examen que me costó todas mis vacaciones estudiar. Horrible, muy mal. Y pasé... Sí, que hay gente que parece que, o sea, parece que Miss Margarita lo está tomando como que cuando no estás en clases, estás en convenciones antimaestros, ¿no? Que lo toman como de, a ver, se está yendo a trabajar más de lo que ya está haciendo aquí. Yo llegaba... Poquita compasión. Llegaba de grabar porque grabamos en la pista de hielo de Lo Más Verdes. Uy, buenísimo. Pero empezábamos a grabar a las 10 de la noche. Entonces yo terminaba llamado 5 o 6 de la mañana. Y de ahí me metí a bañar y me iba a la escuela. ¿De qué parte de la ciudad eres? Ciudad de México. ¿Pero de qué parte? De Guapa. De Guapa. ¿Dónde la mujer es guapa? O sea, descone tu miedo. ¡A mucha honra! Escuché Lo Más Verdes y yo dije, espera un momento. Carlitas de las que se ha tomado con mi chela. ¡Obvio! De la que se hizo un tatuaje en el bazar. Por supuesto, el bazar de Lo Más Verdes, claro que lo conozco perfecto. Porque ya mucho tiempo después entré al grupo, a Jeans, a los 13 años. Y Patty, que es la hija de los managers, vivía en Lo Más Verdes. Entonces todos mis ensayos eran allá. Entonces yo iba a la pista de hielo y también iba al bazar de Lo Más Verdes y todo esto. Es que aparte hasta lo dices y lo visualizas. Me encanta. Sé en qué parte está el Burger King, cuántos metros de ahí a la pista. Yo me estacionaba en el Burger King porque hay una pluma para el Burger King y otra pluma para la pista. Y dices, ¡ay, voy por una Hooper! Y te brincabas al bazar. Luego este video viene bien así. Sí, es cierto. Pero igual conocen Pericuapa. O sea, de este lado. Del otro lado. Por eso, yo que soy de Coapa, Pericuapa pues era eso, ¿no? Era como un poquito el bazar de Lo Más Verdes y yo era feliz. Y a lo pendejamente grande. Pues, sí, creo que era más grande el bazar. Sí, ¿no? Bueno, lo que yo recuerdo de Pericuapa que casi nunca... Yo la había vivido en una burbuja del Estado de México Norte en la que nunca salía. Pero de Coapa yo nada más sabía que estaba... ¡Galerías Coapa! Oye, los... ¿Tú decimos? ¡Galerías Coapa! Güey, cuando abrieron ese centro comercial, o sea, todos gozábamos porque no había nada cerca. O sea, lo más cercano era Perizur y era como de fifís y toda la cosa esta. Y abrieron, literal, a unas cuadras de casa de mis papás. Entonces yo ya me podía ir de que caminando casi casi a Galerías Coapa, todos los... Pero desde los nueve ya estuviste en contacto con Carlita, una foto. No, yo creo que ya fue cuando entré al grupo. O sea, sí, después hice comerciales, pero a los 13 años yo entro a Jeans y hago el casting. Y de ahí hasta los 23 años estuve en el grupo hasta que se acabó. Estuve 11 años. Bueno, hagan la cuenta, no sé, ya me perdí. Por eso no fui a la escuela. Pero ahora es JNS. Y estuve desde... Ahora es JNS. Ahora es JNS. Mamá, ¿sales en JNS? Ahora es JNS. Es la de Jeans. O JNS. Nos dicen JNS. Que me encantan estos pedos legales de bueno. Ya no nos vamos a llamar así. Ahora somos Jeans. Ahora somos Jeans. Porque si hubo un tema... No, si hubo un tema porque no nos podíamos llamar Jeans porque el otro manager, el de toda la vida, pues tenía registrado el nombre. Entonces si no hacíamos con él el reencuentro, pues teníamos que llamarnos de otra forma. Y Ari Borboi, que es el que nos firma, nos firma. No, hasta Mezclilla estaba registrado. Mezclilla también estaba registrado. Porque Mezclilla Girls... Lo pensaron en Mezclilla como nombre. No, güey. JNS en otra época, aunque te rías, iba a llamar Mezclilla Girls. ¡No! ¡Qué afortunada que no pasó! Mi taranuncio de suburbia te fue. Mezclilla Girls. Sí se iban a llamar así. Ahorita vengo, voy a ver a Mezclilla Girls. Yo no estaba ahí todavía en el grupo. Yo entré hasta el segundo disco, pero sí se iban a llamar así. Y bueno, qué bueno que nos llamamos Jeans. Gracias a Dios alguien dijo, chavos, ¿qué les parece Jeans? Mejor Jeans. Literal. Y ya, pues así estuve trabajando. Pero sí, pues tuve muchas anécdotas malas y buenas y toda la cosa. Porque pues desde muy niña he estado en el medio. Pero una muy mala que me haya pasado laboral. ¿Cuál recordarías si que digas, puta, qué mal día? Puta, es que nos pasaron un chorro de cosas. O sea, caídas en el escenario un buen. Y aparte cuando eres chavita es, güey. La muerte. Puta. Sí, la paro humillación. Sí, no, no, no. Y que todo el mundo te esté viendo así. De que cantamos una vez en un estadio en Cancún. Y era de mis primeros shows. Entonces, claro que estás nerviosa por los ensayos, por la coreografía y toda la cosa. Y, güey, apenas estaba entrando. Así. Y había llovido. Entonces el piso estaba patinoso. Güey, voy entrando así. Me voy de óptico con el micrófono. No, pero, güey, justo era la parte en la que yo iba a empezar a cantar. Entonces, güey, me paré y fue así. No, ya, chingado. Ya me voy, güey. Ya no voy a cantar. Güey, ya. Me sigue así, güey. ¿Estás grabando en chingos? No. O sea, aparte te levantas en chinga. Te duele el putazo. Porque claro que me dolió. Claro. Pero, pues, te levantas como si nada hubiera pasado. Pero ya el oso de seguir 14 canciones y que la gente... ¡Ah, ja, ja! No mames, la que se cayó. Güey, es horrible. A los 14 años está de la chinga. No, claro, sí. Es como el güey que anunciaba Eagle Lyson, venga la alegría. Y dice... Pero así están atados y las tiran al piso y se le rompen. Y el güey, en lugar de resolver de... A ver, Galace. ¡Perfectos! Lo mejor son las dos chavas que salen al lado. Así las edecanes que no están ahí. Y se intenta, una, aguantar la risa. Pero se le nota que se está riendo. Pero el güey recoge los lentes sin plástico. Y al puro armazón le hace... ¡Ven! ¡Perfecto! Oye, idiota. ¿Y estaba en vivo, güey? Sí, en vivo. Ahí resuelves, ¿no? Como que dices... Por ejemplo, estos. Estos no son Eagle Lys. ¡Pasen muchos, Eagle Lys! Ahora sí tráiganme los buenos. Pero como solo funcionan leyendo un prompter, entró en cortocircuito. ¡Fusionan muy bien! ¿Dónde está? Lo quiero ver. No, es una chulada. A ver, te lo ponemos. Sí. Yo lo vi en 10 momentos vergonzosos de la televisión. 10 momentos, güey. Oye, pero bueno, qué bueno que no se llamaron mezclilla girls. Qué bueno que no. Pero a ver, me han pasado muchas cosas muy malas y toda la cosa. O sea, ¿de qué? ¿Tú qué dices? ¿De la conductora? Ay, ya. Bueno, eso ya fue más grandecita. Ay, no, es que también estaba de la chingada. Pero bueno, es la primera vez que lo voy a contar. Venga, eso. Danos carnitas. Ya, les voy a dar carnitas. No, sí está muy triste porque, güey, acaba el grupo. Estoy valiendo madres, literal, porque uno piensa... Ay, cállate, estúpido. Porque uno sale de un grupo... Lo voy a dar contigo. Uno sale de un grupo donde piensas que ya... Que tienes la vida resuelta y para toda la vida. Ya tienes fama y toda la cosa. Y pues, bueno, se acabó el grupo y por esa razón tuvimos que buscar por nuestro lugar. Y empecé a tocar puertas para ver si me lanzaba de solista. Pero ya sabes, todo el mundo me bateaba. Empecé a hacer unas canciones, según yo, de solista. Y corteaba, firman a Belinda la semana. Entonces fue así de cuá. Me dijo, gracias por participar. Tenemos a Belinda ya. Y obviamente Belinda, pues, güey, de toda la vida tenía... Sí, sí, sí. Y pues, nada. Y entonces dije, bueno, pues voy a empezar a hacer otras cosas. Actriz la que está... Ella tenía una canción que se llamaba Ranita. Está pito, güey. Oye, pero de verdad que... Yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque, o sea, si la cantada no me está funcionando, no quiero ser actriz. La verdad, respeto mucho a las actrices. Yo lo probé de muy niña y la verdad no me gustó. Y dije, bueno, pues conducción, algo, ¿no? A ver, voy a ver qué. Y entonces ya mi manager en ese momento, que ya después me empecé a... No era manager, como tal era una persona que me buscaba chambas. Me dice, oye, ¿sabes qué? Hay un evento. Vas a conducir. Es una, como convención, pero era de, no sé, 50 personas, chiquitito. Llego al lugar. Yo le dije, mándame la información. Pero obviamente tiene experta. A ver, yo tenía 24 años en ese tiempo. Entonces nunca había hecho cosas de conducción. Nunca, nada. Pero yo dije, güey, pues voy a poder, ¿no? Y llego al lugar y me dicen, sí, es este de Motorola, pero no era Motorola, celulares. Era como un, este, ¿cómo se llama? Este, un, ay, ¿cómo te dije, Daniel? Este, un, ah, puta. Más a moscas. No. Televisión. Un software, un software. ¿Tienes vez que nunca sabes que Motorola es realmente de lo que gana es de hacer microchips para el ejército en Tailandia? No. Y dices, ah, ¿qué? Va, sí me lo aviento. ¿Quieres una hora de chistes de eso? Va, va, va. De esta parte te lo hice en 10 minutos antes del evento. Nos gustaría que te centraras sobre todo en los procesadores. Y tú, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿De qué? Tú traes tu chiste de cuando te cagas en el salón. Ok, va, va, va. Ok, me rivo, me rivo. Güey, pues total que llegó al evento y fue así de, ya, vas a salir en 10 minutos. Y yo, bueno, ¿pero qué tengo que decir? A ver, ojo, regularmente los conductores de eventos, pues, tienen un prompter o tienen unas cuartillas. Una escaleta, claro. Una escaleta que te va diciendo de qué vas a hablar, nombres de los que vas a presentar y toda la cosa. A mí no me dieron nada. Literal nada. Que tu camerino era una bodega, era una cubeta, ¿no? Güey, para empezar me estaba cagando porque era mi primer conducción. Claro. Y luego llegan y me dicen, no, pues este, mira, más o menos así va a ser. Vas a tener un prompter. Tú te imaginas un prompter donde las letras están grandes. Yo aparte, güey, no veía bien. Un peor celular a tres metros de así. Güey, literal me pusieron, era un pequeño escenario, así, pasándose. ¿Quién ve? ¿Nidos? Casi, casi, de verdad. Pero aquí el problema era que la letra estaba así, güey. No. Era una mini tarima y me la ponen en el piso, la pantalla, pero güey, era como un iPad, una cosa así. Pero, güey, las letras de este pelo. No, qué horror. Y yo, pues, yo me operé la vista, yo no, entonces no traía mis lentes, gracias, segundo error, y todo oscuro, 50 personas, la chingada, entonces salgo así y yo, hola, ¿qué tal? Buenas noches, este, la chingada, no sé qué. Y yo, bueno, bienvenidos, doy como una intro, pero güey, era mi primer conducción y yo no sabía de qué iba a hablar. O sea, porque aparte todavía cuando yo les dije es Motorola, no sé qué, no, pero es un software, no, no son los teléfonos. Y yo, puta madre. Todavía peor. No, no creas que es el teléfono que conoces. Por lo menos de teléfonos, pues puedes hablar, oigan. Es un software para material médico. Sí. Ajá. Justo. Y yo, ay, no pasa nada. ¿Cómo, los ingenieros de sistemas no te dieron el brief? Sí, tú. ¿Los qué? O sea, horrible, porque ya ahí viene la peor parte, porque estoy así, bueno, no sé qué, la, ta, 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 bienvenidos, tal, tal. Y hubo un apellido de uno de los, creo que era el director de la no sé qué chingados, pero que es el más cabrón. Y dijiste vergas en lugar de vargas. No, estúpido. No, no, no. Dije otro apellido, porque también se habían equivocado mal en el prompter, entonces lo dije al revés, una cosa así. Entonces empiezan a subir así como que los empiezo a, y yo, ay, sí, bienvenidos. Y yo, de estúpida, así de, güey, todos muy bien, o sea, ay, ay, sorry, es que ando bien nerviosa. Ay, lo dije así en el micrófono, güey. Así de, sorry, es que ando un poco nerviosa. Pues, güey, los otros cabrones dijeron, no mames, se suben los directores, saludo, saludo, los dejo para que digan unas palabras, me bajo del escenario y me dice la chava, ¿cómo se te ocurre? No sé qué, este, el director está muy enojado. Yo le dije, es que a ver, están las letras tan chiquititas, no sé qué. No, 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 ya, 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 este, muchas gracias por venir, ya no, ya preferimos que no conduzcas. No. Güey. Se me rompió el corazón. No fue la mitad, cabrón, estaba empezando, yo había dado la bienvenida, todavía dices, bueno, ya la mitad dices, órale, ya me, más o menos, no, fue la bienvenida, presenté los nombres, no veía el promptero, o sea, todo mal, porque pues no me informaron. A ver, pregúntenle a cualquier conductor, siempre tienes un algo, un PDF que te mandan previo, un promptero, un chicharo, una, güey, una hojita que te diga aquí así, traerla paradito. Es Fukushima, no Fernández. No, güey. Fukushima. Horrible, 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 así le dije, todavía le dije a la chica que me acompañaba, le dije, güey, ¿es en serio? Sí me corrieron, me dijo, sí, no, ya, ya quieren que te vayas, y yo, no mames, y la otra, gracias por venir. Pero la mona esta que me, me estaba ahí como en la contratación, muy sangrona, muy mala onda, y pues ya dije, bueno, gracias, bye, así ya ni me despedí, me salí, güey, salgo por las escaleras y, güey, yo así, yo no, soy la peor, soy la peor, así, y son traumas que se te quedan. Con tu kit que te regalan, ¿no? Hace una pinche bolsa, un perro de moto, ¿no? ¿Eso? Siempre te dan tu, güey, ojalá, ojalá, la chava es, no mames, sí, 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 llévate del catering. Con su repetidor de wifi. Que te dijeron que te activaban al final, entonces ya no sirve. No te lo van a activar. Tú en el elevador así. Güey, para que me entiendas, no me pusieron ni una botella de agua en el catering, o sea, súper austero el asunto, me fui llorando, y para mí fue la peor experiencia sola, y claro que de ahí, después de mucho tiempo, tuve muchos traumas, y dije, ya no me pongan como conductora, ya no quiero, ya no quiero, y ya dejé de hacer, entonces seguía valiendo madres, ¿por qué? Era tú ni que experí. ¿Has conocido a Vento? Güey, ¿currículo? O sea, güey, ¿qué iba a poner? Más que nada los principios. ¿Soy muy de bienvenir bien chido? Iniciación de conducción. No, güey, ¿cómo se llama este? A mí las inauguraciones es como lo menos, lo menos. Me llaman en la carita. No, ahí es cabrón a los primeros diez. Los primeros diez minutos, chingón. Ya después como que llora. Ay, ya, lo horrible. Es como que llora. Sí, estuvo muy feo. Y ya, pues, me traumé horrible, y después ya empecé a ir a eventos, pero pues ya, yo iba a los eventos, y de pronto me aventaba de cuatro o cinco eventos, ya sabes, de que No, pues estás agarrando que haya huevo. Pero, güey, yo iba nada más de invitada, y a veces me aventaba hasta cinco eventos, de que no me daban nada, ni me pagaban, y era nada más, pues, güey, otra vez que empezar es de cero. Ahorita es vuelo, claro. Y así fue, esa fue una... Pero mira, hoy por hoy ya tienes un programa que te mama hacer bajo tus reglas, que de lo que tú quieres, con los invitados que tú quieres, y le va cabrón. Pero justo eso, cuando empezaba lo de Pinky Promise, cuando empezó lo de Pinky Promise, pues esos eran también mis medios, yo decía, Dani, no, pero es que yo hace mucho tuve una experiencia. A ver, ojo, ya después de mucho tiempo antes de Pinky Promise ya empezaba a conducir eventos. Chicos, medianos, pero ya estaba en el noventas Pop Tour, ya estaba en el rollo de la cantada. Y entonces, este, pues no tenía como que hacer conducciones, porque estaba en los shows y no me daba la vida. Pero cuando viene Pinky Promise, pues sí fue uno de mis grandes miedos, ¿no? De que, güey, ¿cómo le voy a hacer? Y así tengo... Y lo conté muchas veces, había contado cosas de que era mi primera experiencia como conductora, ya en una cosa mía, sola. Sí. Y sí me costó trabajo, pero gracias a Dios, hoy nos va muy bien. Y estamos muy felices de Pinky Promise. A mí, ahorita que hice lo de Motoblán, me acuerdo que hace como cuatro años me contratan para un evento de Tecate, iban a presentar todo el... ¡Ay, qué rico! Sí, estaba bueno, la neta, y súper amables, güey, poca madre y todo, pero como comediante tú sabes que el chiste va primero que absolutamente todo. Después te puedes meter en pedos, chance insultaste a alguien, pero el chiste ahí está. Entonces, era para presentar todo el plan de trabajo de Tecate ese año. Ok. Entonces, me contrataban porque un güey era fan y fue a verme al show y le pareció cagadísimo. Me subo en la chingada, estoy en el evento, estaban ahí todas las marcas y empiezan a pasar modelos con sus cervezas. Y ahí dije, ahí hay un chistazo. Y dije, qué irónico, ¿no? Que en un evento de Tecate hay pura modelo. ¡Ay, no, güey! ¡No! ¡No! Y dije, ahorita viene el vergazo de risa. Nada. ¡No! Y dije, bueno, eso no cayó, ¿verdad? Los que siguen menos. ¿Cuántas personas había? Como 700. No, si era un evento grande. No, era un evento gigantesco. ¿Y la misma organizadora? Que ves los chistecitos que escribiste y todos van de lo mismo, ¿no? Ahora sí que vámonos con la joya de la corona. No, el chiste de los indios les va a dar mucho menos risa. Y la carta blanca peor. Y entras en pánico porque hasta adelante están los directivos, los chingones. Y luego yo tenía un chiste donde decía que qué pedo con el refrán no le rascas los huevos al tigre. Mi observación era, ¿quién verga fue el pendejo que se le ocurrió rascar los huevos al tigre? Yo dije, con esta me la saco. Cada vez más enojados. Pues resulta que el cabrón que dirigía ahí le decían el tigre. Y él dijo, mamá, ya, dispárenme. Así, güey, esquivando las palas, güey. A mí una vez para una empresa de gas. Les doy un show privado y previo... Era puro judío, ¿no? Una empresa de jabones. Un placer estar aquí con los de Sote, señor Rosberg. Qué bueno que la libró. Hay que sacar desde adentro, ¿no? No, y me acuerdo que faltaba como una hora para mi conducción. Y se me ocurre en una mesa preguntarle a unos empleados, oye, ¿cuáles son los chistes locales? Porque luego lo que más jala es, cuéntenme, ¿quién es el más desmadroso? ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué pedos hubo? O que no sé qué. Y me empiezan a dar un chingo de referencias. Pregunta por el Scooby. Y yo, preguntar por el Scooby. ¿No? Y ya está anotando así antes de subirme. También di que aquí le apodan el tigre. Me empezaron a decir de apodos y chistes locales. Pues al parecer, solamente eran chistes locales de los de almacén. Pero de almacén eran dos mesas de como 60 mesas en el evento. O sea, todos los demás eran de un chingo de distintas divisiones del corporativo, una empresa enorme. Y ahí estoy yo. ¿Dónde anda el Scooby? ¿El Scooby? ¿El Scooby? Y yo, y yo, escuchándolos a ellos, diciéndome, se van a doblar de risa. Y yo, ¿dónde está la doblada de risa? ¿Eres Scooby? ¿Me escucharon bien? ¿Escoby? ¿Dónde anda Scooby? Bueno, ¿quién anda con Dora la Exploradora, no? No, horrible, horrible. No, los eventos privados, ya lo hemos dicho y tú también lo sabes. Es horrible, güey. Son horribles, güey. Es espantoso. Porque además, pues, no es un público que va a verte a ti. A ver, ellos van a una presentación o a la aniversario. Ellos van a la rifa. Van a la rifa y a ver a quién contraté a donde la hora pico para tomarse fotos. Es lo único en lo que van. Algo así, sí, literal. Nadie te va a apelar. O sea, tú no eres parte de su evento. Y tienen toda la razón. Ojo, yo a nosotras como grupo nos han invitado a cantar a eventos que, güey, sí, es muy complicado porque estás en un corporativo y pues no se va a parar. No sé, está tu director ahí, pues no te vas a parar a bailar ahí como tú eres la asistente o si eres cualquier departamento en el que estés. Tienes que guardar la compuesta. Ajá, de que ni siquiera quieres tomar tanto. No me ves a la secretaria, sí. Y aunque sea su fiesta, no se van a soltar tanto si está la gente de su trabajo, la neta. Entonces, nosotras muchas veces nos ha costado trabajo también hasta dar shows de y arriba, y dale, arriba sí, no sé qué, la chingada. Güey, y nadie aceptó. Un geriatra. Venga, venga, venga. Y tú así, a ver, no sé qué. Y te paras y dicen, báilenle al director. O sea, de que saquen a báilenle al director, ¿no? Ya como en el langus. Y entonces, de pronto, bajamos de, hey, el director. Siéntate en el director. O sea, nunca llegar a ese extremo, pero, güey, ¿quieres animar? Claro. Y, güey, el director así viéndote, así como con cara de, o sea, güey. Es más, luego ni siquiera el propio director de la empresa está enterado de quién va a ir a cantar al evento, güey. Ese güey le vale verga. Si hay cosas que le vale verga, es quién contrataron para el evento de fin de año. Claro. Él está evadiendo impuestos. Pero, ¿qué tal la gente que organiza los de atrás? Ay, es que a mi jefe le va a dar mucho gusto porque no sabes. O sea, es una sorpresa para ellos. Él va a sorprender. ¿Qué es tú, güey? Arriba, arriba, güey. O sea, muy malos. ¿Y nunca te contrataron como para casa? Así, la peda de alguien. Antes, no casa, pero sí como fiesta. Tipo, en alguna boda, pero tipo en un jardincillo. Pero, en la otra época, sí, ahora ya no hacemos casi estos como eventos tan privados, tan locales, más bien. Pero en la otra época de jeans, sí. O sea, de que 15 años de la niña o 15 años del niño, de pronto, no menos de 50 personas, eso sí. O sea, como que algo más privado, privado, nunca lo hicimos. Ok. O sea, como también por seguridad y como que decíamos, güey, qué extraño que nos contraten, güey. Sí, que un señor te diga, quiero ver a las niñas bailando en mi sala. Sí, no, o sea, no. Y aparte, ojo, pues, éramos menores. ¿Tiene hijos? No. Soy de mis compadres. Aparte, éramos menores de edad en ese tiempo. Claro, no, mames. Digo, ya después, les digo que yo terminé el grupo como a los 23 años, pero mientras fuimos niñas, pues, hasta antros no íbamos, por ejemplo. O eran como muy cuidados estos lugares, pero, híjola, si ir a un evento privado es como, ya sabes a lo que vas. Ah, bueno, una vez nos aventaron literal cervezas y todo, hablando de cervezas. Güey, fuimos a un evento en Acapulco, una cosa así, güey. Ay, ay, de verdad. Vamos a contar con Regina. No soneados. Nos invitaron. Afortunadamente está frío, amiga. Báilale, báilale. Ojalá, éramos chavitas, teníamos creo que como 18 años en esa época. Güey, un evento de radio de puro rockero. No, es que también. O sea, estaba Panteón Rococoy, estaba... No, hasta yo te hubiera aventado cervezas. No es el muu. De verdad, no es el muu. Claro, no es el muu. Ni siquiera, no sé si era en Acapulco. Bueno, era una playa, literal, al lado de la playa. Y desde que llegamos dijimos, güey, qué raro, no sé qué. Porque estaba raro, porque tú ya conoces como a los que hacen eventos de radio. Sí. De poperos y no sé qué. Y no tenemos nada en contra de esa música. Pero, güey, éramos el único grupo de viejas y de, o sea, de popero. Y en la escena era una estrella de Satanás. Nosotras ya no queríamos salir. O sea, empezamos a ver que estaban cantando y todo el mundo. Sí, no sé qué, la sin camisa. Y dijimos, güey, qué vamos a hacer cuando salgamos nosotras, güey. Literal, teníamos que cantar seis canciones porque era un evento de radio. Güey, hicimos dos. Salimos, no, güey. Cuando salimos Pepe y empezaron. Sí, güey, buh, buh, entonces, bueno, pasó la primera canción y dijimos así de, güey, ya, saquenos de aquí, saquenos de aquí. Y todos sigan, sigan, así los managers y todo, ¿no? Sí, el típico, güey, qué tal, sí. La segunda canción ya. O sea, ya estábamos de que juntitas y, güey, obviamente, botellazos, comida. Pero no les había más que adaptarse y tocar metal ellas, ¿no? Güey, cajas de comida. No, no, no. No, no, no. Es que la verdad, ahí no es culpa de la gente. Es del idiota que se le ocurrió buena idea ponerte después de Panteón Rococo. Y hubo un pedototote, de verdad, porque... Hoy te vas, pero tú. Los managers estaban así de que, oigan, ¿por qué invita? O sea, atrás se hizo un relajo porque, aparte, sí nos aventaban botellas de cristal. O sea, no les estoy diciendo que, ay, la botella de riñón, no, güey. O sea, era neta botella de cristal. Ay, de caguamón. Sí, caguamas y toda la cosa. Y sí estuvo muy peligroso. Depende de cómo cae un niño, ¿no? Vergan, yo creo que sí, nada más dos. Sí, es. Los eventos privados son muy complicados porque justo lo que dices, en general, no es tu target. Habrá un pendejo que te ubique y diga, ¡Ey, a huevos, jeans! Pero ni lo dice. Porque esto es lo siento. No había uno, te lo juro que no había uno. Ni se te ocurra, sí. Pero a ver, ¿les parece si nos vamos a ver cuáles han sido los peor días en el trabajo de los cotorros? Venga. Vamos a darnos una anécdota. Ya sabes, si se te ocurre algo, te acuerdas de algo, se puede interrumpir en cualquier momento y debrayarnos con absolutamente todo en lo que va agarrando la página para que llegue yo a las anécdotas. Yo voy a seguir alargando este diálogo. Yo ya traigo una, ¿eh? ¡Date, por favor! ¡Venga! Oye, me hubieras dicho. Esta nos la manda Luis Ángeles y la titula No tengo polio, solo estoy pendejo. Así puso él. Ok. Yo no sé qué me va a quedar una cosa con la otra, pero bueno. Pues no es una experiencia mala como tal, pero fue muy cagada. Fue a principios del año pasado, aún no entrábamos en pandemia y yo estaba tratando de hacer mi vida saludable, yendo al gimnasio y según yo era el inicio de mi vida fit. Ese horrible día me levanté a las cuatro y media para salir a las cinco, hacer mis ejercicios y posteriormente ir a mi trabajo y ser muy sano. Me levanté, hice mi maleta, obviamente oscuras para no despertar a la familia. Llegué, hice mi rutina y al momento de cambiarme me di cuenta que me había metido zapatos cafés, diferentes modelos. Pero lo peor no fue eso, fue que los dos eran derechos. Así es, me la pasé todo el chingado día tratando de no pararme y cuando tenía que, caminando como si tuviera polio, evitando que mis VGFs directores ese día estaban ahí todos. Adjunto foto de aquel día. Saludos, Cotorres. También se pasó. ¡Ay, no! ¡Pobre bate! Sí le dices, estás bien pendejo. ¡Ay, bueno! ¡Qué bueno que no te tocó estar trabajando con este par, si no! ¡No! Hacemos que renuncie. Llorando con recursos humanos. A ver. Estuvo bueno eso. Ay, pero a mucha gente le pasa. Yo he sabido de varias, sobre todo cuando tomaron. Yo en la primera me ponía diferentes calcetines, diferentes tenis. Si me iba bien me ponía calzones. O sea, a esa edad, güey, a las 7 de la mañana. Sí, que aparte ni querías ir a la escuela. Yo por eso cada vez me he visto más ridículo, para que cuando las cague digan, no, lo hice a propósito. Es onda de su hype. Sí. ¿Sabes que se pone colores de todo tipo? Lo de la pezonera es adrede. A ver, esta nos la manda Job, no sé, Valde. El desarmador del infierno. Ok. Ok. Yoña, yoña, cotorros. Sin anónimo, porque ya la conocen varios. Yo trabajaba en el taller mecánico de mi papá, y un día él tuvo que salir para comprar refacciones para un carro que él estaba revisando, y yo me quedé con un primo que estaba de charlan con nosotros. Pasó el rato, y llegó un coche a revisión. Mi primo, que ya tenía conocimientos más avanzados que yo, se dispuso a revisarlo mientras yo esperaba junto a los cajones de herramientas para que cuando él me pidiera algo, yo estuviera cerca para llevárselo. En eso, encontré un encendedor, y como buen pirómano, lo agarré y tomé un desarmador que ya no servía. Como todos saben, en los talleres normalmente las cosas se lavan con gasolina o con diésel. Yo, la verdad, no sabía. Yo sí sabía. ¿Sí? Porque tenías un taller. No, el hermano de... ¿Me contrataron, pues, de evento? No, tenía un taller, sí. Es un taller que se llama Pinky Customs. El papá de mi mamá, que en paz descansé hace muchos años, tenía un taller y después se lo heredó a uno de los hermanos de mi mamá, y era un tallercito así, pero yo sí llegué al taller y toda la cosa, y claro que sabía. Yo sabía que le puedes quitar un tallón... Digo, muy pinky, pero sí sé. ...con gasolina a un coche. ¡Qué cagado, güey! No, ahí no se puede prender ningún. Ok, pues entonces este güey es un pendejo. Ah, saludo yo. Pero pues no sabía igual que ustedes. Ustedes también son pendejos, ¿no, verdad? Sí, no, claro. ¡Sí! De hecho, casi en todos los episodios le recordamos a la gente que somos unos pendejos. No esperen nada de nosotros más que respirar. Justo para que nunca esperen nada de que digan... Pero ustedes habían dicho así, pero también dijimos que somos unos pendejos, ¿sí? Qué bueno, eso es buen dato. Y tomando ese armador que ya no servía, como todos saben en los talleres, normalmente las cosas se lavan con gasolina o con diésel, y pues bueno, yo me senté junto a una charola que teníamos con gasolina y remojaba la punta del desarmador y la prendía con el encendedor. Está divertido. Sí, a mí también, es que el fuego siempre me ha gustado, güey. Sí. Nada más porque le he cagado varias veces, lo dejé de hacer, ya. Después de que incendias un terreno, como que dices, ya, ya estuvo, hasta aquí llegó. Ajá, yo me senté junto a una charola, ya, y la prendía con el encendedor. Todo esto sin que mi primo se diera cuenta. Después, en mi pendeja, metí el desarmador a un prendido en la charola, pero mi sorpresa fue que el desarmador se apagó y dije, vaya, al parecer si lo meto rápido, se apaga. Lo repetí como tres o cuatro veces. También, hijo. Sí, no, también. ¿Te estás pasando? Y en la última surgió una flama y ahí comenzó a valer verga. Yo en mi pendejez le soplé, según yo, para que se apagara y, madres, que se extiende a toda la charola. Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo apago con diésel. Me voy a echar agua. Déjamela echar a diésel. ¡Rápido, dinamita! Y, madres, que se extiende toda la charola y se hace una flama más alta que yo. Para esto, el dueño del coche que estaba revisando, mi primo, estaba ahí y él voltea a ver hacia dónde yo estaba y él, por el mismo susto, no podía ni hablar hasta que entré en gritos y manoteos. Yo creo que son las balatas de acá. Muy corriendo que en fuego. Y seguro había un carrazo ahí al lado y el otro primo asustado. Y más, si todos lo hablaban con diésel y con gasolina, pues se puede prender cualquier cosa. En un segundo. ¿Revisando mi primo? Ah, sí. Entre. La verdad es que nada dice así como que ya lo había encontrado y todavía no. Yo no sabía que venía la palabra entre. Sí, ya. Ahora sí, ya de veras. Ahora sí, en serio, ya lo encontré. Para esto, el dueño del coche que estaba revisando, mi primo, estaba ahí y él voltea a ver hacia dónde yo estaba y él, por el mismo susto, no podía ni hablar hasta que, entre gritos y manoteos, le dice a mi primo ¡Arde! A lo cual mi primo no entendió y lo mandó por un tubo hasta que el cliente le voltea la cabeza y mi primo, entre gritos, me dice ¡Job! ¡No mames! ¡Qué verga hiciste! Yo ya casi llorando, me quedé en shock y mi primo en chinga agarró una chamarra y empezaba a golpear el fuego hasta que la chamarra se derritió y se pegó a la charola Y ahí ves a mi primo corriendo por todo el taller con la charola de gasolina ardiendo hasta que la sacó y la logró apagar Al poco rato, como a los cinco minutos, llegó mi papá y nos vio a los tres bien espantados y yo llorando, pero no por el susto, sino por la macroputiza que me iba a meter mi papá Pero al final, solo me dijo que ya no haga pendejadas y continuamos con el trabajo Después de eso, por alrededor de un mes, mi primo en forma de burla siempre me decía ¡Puta madre! Ya no hay donde lavar las cosas, ahora estamos bien incómodos con una pinche cubeta de pintura Y yo solo me reía, pues ya no podía hacer nada para remediar el pequeño error que, de no haber sido por él, el taller hubiera valido puritita madre Espero la lea, les mando un saludo y un saludo a mi primo Chucho, alias El Pastel, que fue el héroe de esta historia ¡Saludos, El Pastel! ¡Saludos, Pastel! No, es que jugar con fuego si está cabrón, porque si te gana, o sea, agarras un encendedor o los cerillos de tu papá y empiezas a prender primero una servilleta Sí, o luego no, prendías la encendedora y ya ¡Ajá! Y empezabas así ¡Ajá! Y luego veías cuánto tiempo dejabas el dedo ¡La lengua así! ¡Nunca llegué a eso! ¡Ay, yo sí! ¿A quemarte la lengua? O sea, no de quemarme, pero como veías que cuando le pasabas el dedo no te quemaba O sea, la neta, si lo hacías rápido Es más, que era un encendedor ¡Ay, sí! ¿Te vas a quemar la lengua? No, la lengua ahorita ya no, porque ya soy un adulto Pero le hacía con el dedo Pues güey, así no sientes que hay calor No No, no lo vayas a hacer Vas a prender un cigarro ¡Ajá! Güey, una vez ¿Qué te pasó? Pues de chavita pendeja Iba a prender un cigarro En una como ¿Qué era? Una chimenea Fogata Y ahí voy yo de estupida Güey, hago así Güey, no, pero espérate, güey Todo esto Y lo peor del caso es que había un güey que me gustaba Y empezó a oler a pollo Pues güey, pollo quemado, literal Una, quémense tantito el pelo ahí en casita Sí, huele bien fuerte Huele horrible Pero yo estaba todo Y todas las pestañas se me quemaron, güey O sea, todo mal Por prender así el pinche Nunca gano de la lengua, ¿eh? Es broma No, yo sí lo hice, pero no lo hago Ya lo hicieron carles Ricardo, déjalo, hago yo Menos si tienes barba Eso sí, muy mal Pero sí, neta, jugar con fuego está cañón No, y es horrible porque aparte tiene un sonido Aunque no lo sientas Escuchas el Y dices, qué me quemé, qué me quemé Fue la barba, fue el picote Y ya ves tus puntitas blancas, sí Un día se quemó la pestaña Y aparte el que tiene pestaña como de muñeca Ve, ve, tiene muy buena pestaña Pensé que traías así como de una por una Porque hay unas pedazas Ya me veo yo así, una pared Es que te las ponen Te ponen como unas extensiones así Pero no se notan No, yo, o sea, yo siempre las tuve muy chinas No sé si grandes o chicas Pero siempre muy chinas Y hace poco estaba prendiendo un cigarro Y nada más ven todo quemado O sea, tú eres de bello chino en todo tu cuerpo Eh, no En algunas partes abajo ¿Tienes chino o no? Sí, completamente O lacio Porque aquí estás lacio Sí, abajo tengo como pestañotas No, güey No, la verdad es que me rasuro Toma, menos la barba O sea, pero sí, va cambiando el bello O sea, aquí estás muy chino Y lo demás es más lacio Sí, exacto Pero si me del pecho ¿Lo tienes achinado o lacio? Chinito Se me hacen muy chinos Por eso te digo que hay como Gente que tiene como chinitos Lacio y así Sí Pero regularmente la gente que tiene Pestañas muy chinas En todo su cuerpo es Pues sí, chino ¿Ah, neta? Sí No sabía Pero sí, sí soy muy chino Y una vez me quemé las pestañas Y busqué luego en Google Por favor, que crezcan Por favor, que crezcan Y se crecieron, gracias a Dios Se veía bien chistoso Con sus puntitas blancas del ojo No, me quemé mucho, ¿verdad? Y todo Sin párpado Todo bien A ver, bueno, la que sí A ver, sí, otra Esta la manda Edward de la Vega Me pasó de todo La titula Pues resulta y resalta Que pasó Ah, pone Resulta y resalta Mis lobby ¿Qué pasó, Ricardito? Pues que te cuento Trabajaba en un negocio De hamburguesas al carbón A una cuadra de mi casa Era un puesto callejero En una esquina Nada del otro mundo Llegué a este fatídico Día temprano A las cuatro de la tarde Me di cuenta Que no había un pedazo Del piso Porque estaba arreglando Una tubería ¿Estoy haciendo bien? Ahí estás Ahí estás perfecto Ahí estás perfecto Había un hoyo muy grande Como de uno por uno por uno Ok Yo medio sacado de onda Le dije a mi jefe Luis Que si podríamos trabajar En esas condiciones Y él dijo que sí Empezamos el día Con que se me cayera encima Una lata de chile ¿Un hoyo muy grande ¿En qué? ¿En el suelo? En el piso dice O sea El puesto estaba sobre Un Al lado había un hoyo Por lo que entiendo Sí, ¿no? Yo creo Si improvisaste tu local Pues sí me imagino Que había un hoyo, ¿no? Si es de un metro ¿Qué te parece mover el local? ¿Un metro? No, porque al lado Ya está el de los periódicos A menos de que sea Una hamburguesa Que tenga ese juego Así como Hamburguesas el chaparrito Y entonces estás ahí En el hoyo parado Para que te atienda Y te haga ¿Qué va a tener, joven? O pides la especial El socavón Obvio olía de la verga Porque se le cayó La lata de chiles En vinagre Así que pedí permiso Para irme a cambiar De ropa rápido No había clientes Así que Accedió Llegué después De haberme cambiado Dispuesto a trabajar Y en el primer paso Que di para entrar Pisé una madera Con un clavo salido No, también ese güey Por suerte Traía tenis de esos Para correr Así que no alcancé A perforarme el pie Pero el susto Nadie me lo quita En fin Seguimos trabajando Y empezó a llover Primero tranquilo Después un poco más fuerte Y luego tan fuerte Que hasta parecía Que Poseidón Nadaba enojado ¿Poseidón? Poseidón Ni le recuerda La carita a Poseidón Cabe recalcar Que el techo que teníamos Era de lámina Con algunas goteras Así que ahí nos tienes A mí y a Luis Bien empapados A pesar de todo Seguimos trabajando Y de pronto Solo vi como uno De los postes de luz Enfrente Saco un vergazo De chispas Y se fue la luz En toda la cuadra Ahora estábamos Empapados Y sin luz Y para que no falte La cereza del pastel ¿Recuerdan el hoyo Que mencioné al principio? Pues en una Que intenté salir Para entregarle Un pedido a un carro Y como no había luz Me caigo en el pozo Lleno de agua Como el reportero ¡Qué ganes compad! No, ya Esto es un... Como el reportero De Azteca, güey Que nada más Ves como desaparece, ¿no? Como pueden ver El portero Y empiezan a ver Como pernitos recientes Si yo fuera Creo que ¿Quién es la que estaba En ese momento? Ay La de Ventaneando ¿Cómo se llama este? No era Pati Chapoy Ni Atala Sarmiento Si tú no te lo sabes Creo que yo me lo voy a saber Mónica Garza Negrete Mónica Garza Mónica Garza Sí Estaba viéndolo yo Si yo fuera ella Me meo de risa Media hora, güey Calinto Tendría que mandar a corte Se ve bien cagado Como se cae, güey Ahora estábamos En papá Ah, sí Desde el principio Se cayó Pero como señor Con caguama Cuando lo avientan A la alberca Logré que no se mojaran Las hamburguesas Saludos con todo Una papá Siempre Es que además Siempre ver a alguien Tan vulnerable Y sin poder resolver nada Siempre es muy cagado Es que ya los imagino Seguro si estuviera Yo vengo recibiendo Mis hamburguesas Y veo que se va Por un hoyo En ese local Sí, me meo de risa Le digo Ya, güey Ya, relájate Ya, ya, ya Nada más dame más papás Dame doble Dos órdenes Ay, pobre Yo me caí una vez A un hoyo Y sí me sentí Bien pendejo ¿Cómo fue? No sé, ya lo conté ¿Pero fue hoyo de qué? ¿Coladera abierta? Fui a reclamarle al vecino Que estaba estacionado En mi garage Y le menté la madre Y que lo quitara Y cuando voy regresando Que me caigo En una coladera abierta Y él fue el que me ayudó A salir No, güey Carma Ya no quiero ver tu El karma Karma, viste Pues sí, no Oye, pero ¿qué había? O sea, pero nunca me he caído Era una coladera abierta Yo sé, pero nunca me he caído En una coladera O sea, está No estaba tan profunda Es horrible Fue bien pendejo Porque toda una pierna se me fue Y la otra se quedó abierta Entonces me abrí como pollo O sea, en split Y toda esta pierna la rasgué Y la otra como que quedó bien O sea, te quedaste como así, digamos Primero me caigo al hoyo Quedo así Como bailarina Y cuando veo que no me puedo agarrar Nada más me dejo caer O sea, dejaste el cuerpo caer Y el vecino en chinga Llegó y no, 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 no Es todo bien Y yo, sí, no quería tu ayuda Y aparte cuando sales Y ves lo que tú quieres creer Que es lodo Ay, no, no Es humillante ¿Tú también te caíste? Yo, a mí una vez me pasó Justo antes de llegar a un restaurante Esta creo que ya lo había contado Me ayudaron los meseros A pasarme un trapito Antes de ya irme a sentar a la mesa Porque, porque afuerita Llegando al restaurante Un restaurante acá como Muy bien Se me va todo el pie Y sale así cubierto De caca Digo, yo quería pensar Que era el lodo Pero pues eso era una coladera Igual así de Sí, una sola pierna se me fue Y pues me levanté No es como que me quedé atorado Pero cuando sacas tu pierna Y ves tu pantaloncito Que yo que nunca uso pantaloncito Y veo mi pantaloncito Todo lleno de De caca Oye, pero les puedo preguntar algo Ustedes, o sea, sé que como mujer Igual también te duele Pero ustedes es diferente, ¿no? O sea, como Es que siempre es que sí Se desgarra el huevo, ¿no? El huevillo ahí, ¿no? Yo creo que Sí, sientes que el escroto va a dar de sí A ver, a ellos les duele mucho Cuando, ¿no? Cuando Sí Me han dicho que les duele mucho Cuando se meten como un golpe Una patata de los huevos Creo que es lo peor que les puede pasar Como Sí, entonces como ustedes O sea, si dicen que se cayeron así O sea, ¿qué onda con el huevo izquierdo O derecho? En ese momento está en la tupillación Que el huevo pasa a segunda Sí Todo bien Afortunadamente creo que no me machoqué un huevo O sea, porque también Siento que aunque te pegan en esa zona A veces Si le dan exacto Así Te duele más Que un puñetazo mal dado ¿Sabes? Porque si te dio más como que En la ingle a un lado Lo amortiguó Tal vez este Pues el órgano Pues ya no es tan feo Pero de verdad Si tiene tino Si da justo donde es Se te va hasta el aire Sí O sea, ¿con qué te hagan así? Aparte El dolor de huevo es como bomba atómica Que al principio parece que no pasó nada Y luego nada más la ojiva así El huevo es lo mismo Al principio dices No hay pez Hasta empiezas a hablar diferente O sea, les han pegado así Como que me pegué Como que Es horrible Espérame, 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 espérame Y empiezas como a hacerle así Con las piernas según tú Para que duela menos Pero duele peor O sea, como con clijitas Una patada en los huevos Los primeros 45 segundos Son insoportables ¿Pero quién les ha dado? O sea, ¿se han peleado? Pues balonazos Putazos en peleas Que alguien sin querer le hace Oye, ah, perdón Tenía unos huevos Ese es el peor de todos Tus hijos de tu puta madre En mi escuela se puso de moda De ser el taxi Quieres estar al lado de alguien Y le haces Taxi Y le pegas con esta Y no, cuando te daban bien Si era Hijo de tu puta madre Sí Hijo de tu puta madre No, los huevos sí duelen bien feo Sí, es lo peor No se cagan en coladeras También pa' que no les desgane No se cagan en coladeras No se desgane los huevos A ver, ahí les va otra Venga Esta la manda Alex Plasencia Y la titula El chile enchilado Ok Eh, ¿qué oyen cotorros? ¿Cómo andan? Es un poco larga Pero picosita, literal A ver, vamos a ver Bueno, pues era de mis primeros días En el trabajo Había entrado a un restaurante Como cocinero Debido a mi inexperiencia Me ponían a hacer las cosas Más sencillas Licuar las salsas Picar verdura Y cosas así Bueno, el chiste Es que se me hacía Una mamada Que en los baños dijera Que se debían lavar las manos Antes y después De entrar Yo pensaba No tiene sentido Lavártelas antes Si de todos modos Te vas a agarrar Tú de este Así que procedí A hacer la orinación Jalapeño Se agarró el jalapeño Justo Sí Valiéndome mil hectáreas El aviso Cuando me subí el cierre Empecé a sentir Un ardor descomunal En mi pipí Así es banda Unos minutos antes Había estado picando Chiles serranos Y habaneros Para la producción Del día No mames Duré como 10 minutos Lavándome Y no paraba el ardor Estuve enchilado Como dos horas Y desde ahí Hago caso al pie De la letra A las instrucciones De lavarme las manos Antes y después De entrar al baño Pues es que no mames Estás preparando mola Y te agarras el chile Pues obviamente Te va a arder Pero es que no lo piensas En ese momento O sea yo la verdad Es que le hubiera encontrado La misma lógica Hasta que ya de repente Dices Con razón Con razón También imagínate Entrar al baño Y ver que uno de los empleados Del restaurante Estén en el lavabo Lavándose aquí Nada más ves que va A la tarja de la cocina Espérate, espérate Ahorita te traigo La mesa 7 Ahora llevo 3 años De cocinero Y voy en primer Cuatrimestre de gastronomía Porque amo la cocina Los amo cotorros Son una chulada Que alivianan Mi vida culera Ay no Qué culo Un fuerte abrazo Y agarras el pipí Después de agarrarte Pero no el pipí Y no nada de la cara O sea a mí que me encanta Cocinar Siempre con un tenedor Para los que nos están viendo Con un tenedor Prensas el chile Literal No gracias O sea Ya saben Habanero Serrano El otro chile No Ese comanselo Nada más Ese nada más Te gusta Ese me gusta Nada más Con un tenedor Vas picando Y así lo vas fileteando Con el tenedor Porque claro Yo también cuando empezaba A cocinar De que güey Así Te agarras el loco Pero como mujer También si te agarras Ahí también Pues nunca Nunca me hice mis cosas Después de picar chile La neta No se me antojó O sea pero Pero nunca se te llegó Ay ando bien caliente Estoy partiendo este cero Ah sí Estoy viendo este chile Y ya se me antojó Pero nunca se te olvidó O sea nunca se te olvidó Que tal vez hace O sea dos horas previas Habías estado entrándole duro Unos chips fuego Bueno tampoco Coman chile Bueno eso ya es otra historia Cuando van a intentar Cuando van a intentar La puerta trasera Claro Si no tu vato sale Y Es en serio No Sí güey Ni papitas Nada que tenga picor No mames Porque puedes Guau Güey esto es así de Cocinas el picón ¿Verdad? Sí Porque te lo sacan toreado Güey No Guau Lo sacas Y seis semillas No Güey Nunca coma en chile O sea picante Antes de tener cosas O sea cosas es Hacer Pues Si hoy íbamos a coger O empezar un negocio Es delicioso Es que sí no No Ni para hacer Ni para que te hagan Ni nada de esas cosas así Sí Tengan mucho cuidado Nunca coma en picante Yo una vez bien se vale Un cabrón Que fue a concursar Se valer a un programa ¿Te acuerdas de ese valer? Sí Pero se va Con Galilea Montijo Y Héctor Zandarte Sí Era buena Que sin el colofón Sí Y entonces tenían una sección Donde la gente iba y demostraba sus talentos Y un güey una vez su talento Era exprimirse chile habanero En los ojos güey Es que Es que ese No es un talento Es un animal Es un vato Que dijo Pues me voy a exprimir chiles en los ojos O sea no es como que No él nació con el don No ¿Y qué es para que pase? Es el único pendejo que lo va a hacer güey En Televisa diga No mames El güey que se exprime chiles en los ojos Hay que darle un programa Un protagónico Hay que darle un protagónico Me quitas a Jorge Salina Y me pones a Joaquín ¿No pones a mí? Por exprimir chiles Como si fuera la sección de hoy Bueno vamos a ver que chile se va a exprimir Hoy en los ojos Oscar Así es Vamos al camioncito Que está ahorita en la Nápoles Donde Oscar se va a exprimir chile en los ojos Sí No mames Eso no es un talento O sea ¿Y qué hacía el güey? O sea ¿Y no lo grababa? ¿Lo habría? ¿Así? ¿Pero no lo grababa? No Se lo exprimía Y lo hacía Y veías a los jueces que eran La chupita No mames Mamás de tres Y el güey Gracias Pero nada más lo veías al güey como Pues desesperado No queriendo llorar Porque lo logró en la tele Y dijo voy a ser famoso Me aguanto Te exprimiste chile en los ojos ¿Qué será de ese cabrón? O sea Es como la gente Es como los güeyes del metro Que se acuestan sobre vidrios O sea Sabes que no es como que te está demostrando Que su piel Su piel está hecha de algo diferente Es el único vato que dijo Pues yo sí lo voy a hacer Te está demostrando que lo corrieron de la prepa Es lo único que te está demostrando Sí de los que te acuestan No es un talento especial Es estoy dispuesto a acostarme sobre vidrios Para que me des la moneda O tienes el umbral del dolor muy alto y ya Sí That's it Pero no es como que le haga Es como que le haga menos O los que se ponen la aguja Tengo algo con la lengua, ¿verdad? Sí, sí, la lengua Cuando se ponen como una aguja O se meten una espada O así en la garganta Güey Pues igual y no les duele, chavo Y hay talentos que sí aplaudes Como persona como Con el que nació Messi Que sí es un don Y todo el mundo lo disfruta Pero yo no voy a ir a pagar un boleto Para ver un güey Exprimirse chile en los ojos O meterse un alfilero en la lengua Es como No mames Es el Messi de meterse nopales por el culo No No es un talento muy competido Aparte qué nervio, ¿no? Qué nervio estar viendo así eso No les causa así como Si algo sale mal Ya no se va a poner en los ojos Es que ya está ciego Ahora es en las orejas Es como No mames Qué fue con tu talento Sí, no mames Sí, pues el que escupe fuego Ya ahorita ya nada más escupe flemas Porque Se lastima mucho Ahora es el que escupe sangre Durante 20 años escupió el fuego Ahora en el teatro Blanquita Escupe sangre Eso qué pinche miedo, ¿no? También O sea, como que en qué momento Porque Es algo que aprendes con la práctica Hay una primera vez Alguien dice ¿Cómo dices que tengo que guardar la gasolina? ¿Cómo dices que tengo que posicionar yo la garganta? Hay una primera vez En la que Pues a ver si sale, güey Pues se supone que Que tragan aceite Para que en el estómago no caiga la gasolina Sí, güey Pero ¿cuánto tiempo te dura el chistecito? Y después ya dentro ¿cómo estás? O sea, porque está muy padre Sí, sí, aguanto, sí, aguanto Pum No, 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 está cabrón No sé, es un pedo de ¿Y si mejor descargas Un tutorial para terminar la secundaria? ¿Qué te parece aprender un oficio, por ejemplo? ¡Carpintero! Digo, llámame loco Pero creo que como carpintero Tería mejor que pisando clavos Y no creo que haya un carpintero Que esté diciendo Ay, si hubiera tragado fuego No, no Ah, yo iba a escupir fuego Pero me chique la garganta ¿Tú qué hubieras querido hacer Si no fueras, este, cantante? Hubiera estudiado gastronomía ¿Neta? Sí ¿Y todavía le das a la gastronomía? Me gusta mucho cocinar Lo que pasa es que no tengo tanto tiempo Pero sí, sí me gusta mucho Y Dani de ahí te puede decir Que siempre le cocino delicioso ¿Sí? ¿Lo avalas? ¿Lo avalas, Dani? ¿Sí? La Thermomix está maravillosa Mira, yo empecé A mí me encanta cocinar Ahí es cuando te das cuenta Que ya eres un adulto, ¿no? Cuando ya dices No, qué fregonería esto Sí Que ya vas a costo Y dices No mames, la nueva Thermomix Sí Porque te voy a decir una cosa A mí me gusta cocinar De que sí El sartén y todo súper casero El horno y toda la cosa Pero como yo tengo Muy poco tiempo para cocinar Yo casi siempre los domingos Cocino para toda la semana O sea, dejo como ya topes Los sapercitos hechos Y Dani ya sabe que, güey Lunes, no sé qué Martes, tal Y es mucho más sencillo Pero cuando conocí la Thermomix Dije, gracias a Dios Porque entonces Estoy en la Thermomix Haciendo cosas Pero entonces ya estoy En la, en sartén Y toda la cosa O sea, dobleteo Es una maravilla Y es más rápido Es un anuncio gratuito Pero yo la vi con mi hermano Y es un pinche iPad Ahí con un robot Y dices, ¿qué es esa mamada? Es la Thermomix, güey Puedes cocinar lo que quieras Y yo, no mames Y me dice, chácate Y empiezo a aventar Nada más mamada Pero apreciaremos mucho La gratitud de este Comercial gratuito, ¿eh? Mándenos una Thermomix Es imposible Es carísimo, güey Es carísimo, güey Yo tuve que elegir Entre el enganche de la casa O la Thermomix, güey No, y no te la No la puedes ir a comprar Te tienes que soplar La charla de una pendeja Que ya la usa De dos horas y media Con la maravilla Que es la Thermomix ¡Ya lo sé! Solo ven y véndemela Yo se la compré Una, ya voy a decir así Este sí es el comercial Para la La tía de Lambda Ajá Está vendiendo estas maquinitas Y entonces yo le dije Lambda, güey Yo quiero unos que Y me hice un pequeño descuento Que está buenazo Pero eso yo le dije A Dani, no me importa Yo quiero comprármela Y yo me la compré Con mis ahorros No, es una maravilla Me la compré súper buena No es Neta, no es comercial Pero sí es muy buena Este Y yo no sabía hacer postres Yo no soy de postres Yo soy más de papitas Y palomitas Y más salada Hice una espuma de aguacate Pues no tan así Pero, güey Por lo menos a Dani Le puedo preparar este Brownies keto Que ahí te viene la receta Entonces, güey Un brownie keto Que yo nunca en la vida He hecho un brownie Me encantan Pero no los Está cabrón Para los que no sepan De qué estamos hablando La Thermomix Es un robot A prueba de idiotas Una olla Es una pinche olla Donde te dice ¿Qué quieres cocinar? Cerdo en verdolaga Va Tres kilos de cerdo Y esos son los ingredientes Y ya te dice el gramaje Te pesa todo Güey, es impresionante ¿Lo echas? ¿Dos horas? ¿Estás mientras ahí jugando Fortnite? Es lo que te digo Mientras está esto De la Thermomix Yo mientras estoy en el sartén Entonces ya es la mitad del domingo Porque el domingo Pues uno lo usa para descansar, chavos Pero yo todos los domingos cocino Ok Entonces ya me Pero si lo disfrutas Sí, bueno, a mí me encanta Y siempre estoy de Ay, copita de vino Y cocino sol Me encanta, de verdad me encanta A mí me hubiera encantado Eso y diseño de modas Pero me di cuenta Que también tengo Un talento Diseño de interiores Ustedes ya conocen Mi terraza de la Moritz Sí, muy bonita Yo me encargué De decorarle la terraza de la Moritz A mi marido Ah, es rifada Porque yo llegué a invadir Ese departamento ¿Era del solo? Era del solo De soltero Ah, era bachelorpado Traía su terraza Que sí estaba muy bonita Antes había un tubo ahí Pero pues era del soltero Así la tele A mí me acusilló un tubo Tenía una tele De que ahí Yo ahí empotro la tele Cuando hay partidos Pero entonces la metía Y la sacaba de un cuarto Sí, que nada más ves una butaca Con el control de play encima Y tenía aparte Tenía periqueras Tenía las periqueras Como de Pues sí, de antro Ajá Dos periqueras Como de bar Y pues sí, era un departamento de güey Y ya luego me dejó meter así mano Y ya me metí como la humedad Y la decoré muy padre Yo ahora que me casé Y que ya estamos viviendo juntos Sí ha sido un tema Evitar que Charín ponga más plantas Que en el jardín de Babilonia Sí, no, no mames Digo, ya con siete cae en la sala Ya es suficiente Creo que se da a entender Que nos gustan las plantas No tenía que parar Hacer un tour guiado Por la selva chiapaneca Jurassic Park, güey Sí Que como no vas a Oaxaca Te trae Oaxaca a tu casa Puras plantas que solo se dan allá Me hacen un plantón en la sala No te dejan entrar a la cocina Tres maestros con machetes Me cobran cuota para entrar al cuarto No, güey Pa' que vivas Oaxaca Pa' que vivas Oye, pues yo de hecho le dije a Dani Güey, quiero poner así cositas No es que me dijo Bueno, pero es un O sea, tenemos colores sobrios Ya lo vieron Gris, beige, negro Se ve muy bien Yo tengo mi cuarto rosa Pero es independiente Pero Dani dijo Güey, qué miedo Esta vieja viene de su departamento sola Y rosa y todo Qué horror, no Pero es de Es un departamento de pareja No es nada Sí, tienes que entender Que cuando te mudas a vivir con alguien Tienes que ceder en ciertas cosas La terraza está bien chula O sea, yo he dicho antes Pensando en espacios de mi casa Así como la terraza de Pinky Promes ¿Sabes qué fuimos? Esa terraza Sí la quiero más o menos La neta sí te quedó Sí quedó padre De hecho yo llegué y pensé Que era un lugar que rentaste para grabar De hecho yo pensé Que el programa se grababa ahí Cuando estábamos echando el drink Que después nos bajaron Pero yo pensé Este es el Yo nada más vi Cuando saliste en pantuflas Dije Es su casa Así mis pantuflas No, primero le hicimos La bienvenida en la terraza Un precopeo Y luego ya bajamos al set Sí Pero bueno Ahora ya tenemos foro Gracias a Dios Ya tenemos foro Que es mucho menos invasivo Oye, no Sí, qué horror Y ahorita tuvimos que retapizar La sala de la terraza O sea, todo mal Por eso hoy los hijos Nosotros dijimos Ya, suficiente de molestar a Ricardo Hay que chingar a Jerry O sea, ¿aquí quién vive? ¿Aquí quién vive? Jerry ¿Tú? O sea, ¿y qué dijiste? Estos güeyes van a venir aquí a Pues es más un estudio Pues como vive solo Sí Dijiste, vamos a chingar Vamos a chingar No tiene esposa Que se impute con nosotros Y aquí producimos Aparte otros tres programas Cada piso es un set diferente Esto ya está elegido O sea, estábamos precopeando En el set de Verdado Shot Ah, ¿y ese es de ustedes también? O sea, en realidad Es de Alex Quiroz Otro comediante Pero tenemos un canal Que se llama La Corpo Risa En el que producimos programas De otros comediantes Que creemos muy talentosos Y en esta casa se graba todo ¡Guau! Que de hecho, si lo piensas bien En las últimas de TeleHit Aquí hay más presupuesto De hecho, sí ¿No te tocó ir a TeleHit? Y después a TeleHit Que hasta crees que te equivocaste Claro que me tocó ir Creo que no es aquí, ¿verdad? Sí No, sí es aquí Ah Sí, es aquí en TeleHit Un nuevo programa conducido Por una brasileña Que antier empezó a hablar español Que va a fingir interés En tu carrera Pero no tiene puta perra idea Y se graba en casa Del del ballet Y hay que hacerlo rápido Porque enfrente Hay guerra de chiste Sí, sí, sí Pero ya nada más Con dos del elenco Que sobrevivieron a las drogas Güey, es que aparte Los conozco a todos ¿Y qué dices? Oye, ¿va a haber un pago? No mames ¿La exposición? Oye, cabrón ¿La exposición? ¿Aquí en tu bodega En la Narvarte? Al único que lo que me expusiste Es a que me robaran mis faros Por venir a grabar aquí, güey Era en frente de Telehiza Chapultepec Atrás Antes, sí Cuando TeleHit estaba en sus épocas de Gloria Sí me tocó ir a ese foro gigantesco Donde está Televiza Chapultepec Pero ya te llamaban a la última vez Desde que te llama un colega tuyo Que ya tiene un programa solo en TeleHit Dices, algo anda mal Ya cuando te mandan el ¿Dónde vas a grabar? Y te dicen Es en el 47F Y tú, verga ¿En cuánto partieron de esa casa? 47F Sí, y cómo La magia de la televisión Porque tú lo ves como espectador Y dices, no mames Están en un foro en TeleHit No, son dos baños Sí, como que Memo del Bosque dijo Mira ya Ya saqué lo que tenía que sacar Yo me retiro Ágale como puedan Gracias Ay, no Un saludo a Memo del Bosque Un saludo a Memo Tuvo grandes épocas en TeleHit A ver, ahí nos va otra Esta nos la manda Odalis Perea Venga La titula No tenía dedo y se le olvidó Uy, Odalis No tenía dedo Me encanta Odalis Me fascina Me la encontré en el Cabana Y quería fanear Y dije, no voy a hacer ¿Qué es el Cabana? El Cabana es un restaurante de mariscos Muy bueno Otro gole del Cabana ¿Dónde está? El que voy yo está en Mazarik Como al final de Mazarik ¿Qué hago si no lo muevo? Es que ahorita ya estaba volteando para allá ¿Hacia Mariano Escobedo? Sí, hacia Mariano Escobedo Como ya terminando Mazarik Ve, está buenísimo Y ahí la había dirigido ¿Le pediste foto? No Pues no sé, siento que ¿Listo, Odalis? Me encantas No, no quise Porque anda con Pato Ay, güey Pero pues también se vale decir Y yo estoy casado Ay, oye Pues si alguien te gusta también O sea, con todo respeto Es que él siempre me encantó Odalis, me encantas Me fascinas Siempre me has encantado Me siento como en una escuela nueva Porque la verdad yo no sé ¿Quién es Odalis ni Pato, güey? ¿Pato Borghetti? ¿El de década? ¿El jugador de fút? No, ese es Jorge Borghetti No, ese es como se llama Es otro Borghetti De hecho es Jared Jared, güey Es que yo vivo, no Lo he dicho antes Vivo en una cueva, no O sea Seguramente Pato y Odalis Son tipazazos Hay que jugar Verdados Shot Jalo Eso lo podemos grabar Para otro contenido Que se llame Verdados Shot con Carlita Pero ya lo grabamos tú y yo ¿Quién es bien envergado De que salió uno? ¿Si la ubicas? No Claro ¿Si o no? Ni idea, ¿verdad? ¿No? Esta es la corta Voy a ver grosero Siempre fue Patricio Borghetti Y Odalis ¿No? No Es que nunca vio la tele Yo era una señora chismosa ¿Salían en Power Rangers? Yo conozco a Adalis Desde sus épocas En las que estaba dando En los espectáculos con Mauricio Clark Porque a veces me pasa Que ubico nombres De que platican y así Pero o sea Si me pones una foto De Diez conductoras Y me dices ¿Cuál es Odalis? La verdad no sabría Mauricio Clark ¿Si lo ubicas? Claro Es que ese güey Es el güey más nefasto del mundo Antes de que le declarara Su odio a la verga Mauricio Clark Y a toda la comunidad Ay no, no Me cae muy mal ese señor Me cae muy mal Conducía con Odalis Los espectáculos en Con Loren de Mola Ah Pues es que entonces Esto no es culpa tuya Odalis Es que Trabajabas con alguien Que yo no quería ver nunca En mi perra vida No, pero sí Está en el noticiero O ya no está Ahorita está en este No, cuéntamelo ya Cuéntamelo ya Pero ya no está en el noticiero De las 7 de la mañana Creo que ya no Ya no me paro Ay, es una divina Bueno, esto sí pongo Sí, es lo máximo Odalis te quiero ver Estás preciosa A ver Nos pone Odalis No tenía dedo Y se le olvidó Trabajo en una notaría Entonces Para verificar Que no están Suplantando identidades Debemos tomar La huella De ambos índices De los clientes Cuando se realizará Un trámite Un día normal Una compañera Me pidió ayuda Y fui a sacarle Las huellas A una señora Cabe aclarar Que yo no sabía Que le faltaba El dedo índice De la mano derecha Entonces Corte Eso me pasó Cuando mi papá Nos vamos a Veracruz Y considera Que es buena idea Irnos a vivir así Nada más Porque sí Compro una papelería Recuerda que estábamos En la papelería Y atendéndola Me apello Y llega una señora Y nos empieza a hacer Plática y la chingada No sé por qué chingado Salió a flote Ah, porque en Veracruz Estaba llegando La araña violinista Que era como Peligrosísima Peligrosísima Que tú la ves ahí Y dices Ah, esa chingadera Y yo pensé Que era un show Que estaba llegando Teatro gratuos Como el La araña violista En conjunto Con el lápiz De Valeria Ya hay cada obra Es que si las obras Para niños Son como para idiotas El canguro musical Se llamaba El sillón de Susana ¿Qué tanto puede tener Ese sillón? ¿Cómo se llama? El lápiz El lápiz de algo Que vendía más boletos Que nosotros El teatro al que llegábamos Nos decían como de No, ahí van Con lo de los boletos Digo, sí, ya llevamos 42 fechas El lápiz de Chucho O algo así se llamaba Que aparte Las obras venden cabrón O sea Quien lleve a los estos O nice O sea, lo que sea Que esté de moda De si ahorita Es Peppa Pig o nice O si es Peppa Pig Es que por tus hijos Haz lo que quieras Si quieren ir a ver El chingado lápiz de Gabriel Lo llevas Siempre y cuando Gabriel no sea Un promotor Es un productor Que les prometió Que van a salir Una novela para niños Nada más tienes que conocer El lápiz de Gabriel Hola, él es Gabriel Vázquez Ese es un lápiz Sácale punto Y tienes el papel Y en dos semanas Están Vivan los niños Y luego sorprenden Porque a los 35 Están locos Porque tu papá Confías en Gabriel No, güey Están haciendo pipí Están haciendo pipí De la risa Llegó la araña violinista Llegó esta señora Empezamos a hablar De la araña violinista Y nos dice Pues déjenme Les muestro algo Y nos hace así Y mi papá y yo 10 minutos Viendo de la mano así ¿Qué o qué? Le hace Vean bien Y le faltaba Este dedo Solo nos enseñó Cuatro así Pero como que no cachas, güey O sea, al principio Nada más ves cuatro deditos Y dije Ah, un Simpson Eres de Springfield Ese me mordió Una araña violinista Y nosotros Verga Pero al principio No te das cuenta Que nada más le falta este Como que si te falta este Si te das cuenta Pero este Si te falta este dedo Y me estás escuchando Nadie se va a dar cuenta Nadie jamás Yo le he dado la mano A alguien que no tiene un dedo Y me entero Cuatro años después Que le falta un dedo Ajá, justo Escobar, este Manager y amigo Le falta un dedo Y no te das cuenta Hasta que Richie lo molesta ¿Y cómo lo perdió Araña violinista también? No, creo que sí Fue una onda de Tenemos a tu hijo No Ahí te va a dar prueba No Sí Ay, no, no, no Toca en madera Toca en madera Se machucó Cata de mi chavo Se machucó Se machucó Entrando a la puerta De la casa de seguridad Donde la tenía secuestrado Voy a caer en un segundo Se la voló Se la voló Imagínate ¿Qué es? ¿Cómo perdió tu dedo? En un secuestro ¿Te lo cortaron? No, me machuqué Con la puerta Me subieron tan rápido A la van La gente de los secuestradores Tipazos, eh Lo dirás de broma Lo de la puerta Güey Pero de hecho Sí andaban bien apenado Ya que te lo quitaste ¿Lo podremos usar Para ejercer precio? Obviamente Esta parte La van a cortar Sí Sí Oye Lo dirás de broma Pero de chiquita A mí sí me machucaron Un dedo No, sí es bien peligroso No, fueron dos dedos De hecho Mi papá sin querer Me machucó Y güey Fue un desmadre Así de que No, mamá Ya le rompiste los dedos Sí güey No pasó nada Porque era como Pero eso sangraste Y todo muy feo Sí güey Todo mal Y era De beber es goma Güey O sea Te doblan Es que el hueso es cartílago Ni siquiera terminado De hacer el callo Y una vez metí la mano En el elevador Se me hizo cagado ¿Cómo güey? Se me hizo cagado Venía de acompañar O sea De que se cierra la puerta Y se te llevó así Casi Venía de acompañar A mi mamá al dentista Antes mi mamá Pica el elevador Y yo digo A ver Voy a meter la mano Aquí en la hendidura Y que se abre la puerta Y me lleva así Toda la mano Y me empieza a jalar Pero justo Cuando estás tan chiquito Ah claro Y no había Ok Entendí todo Perdón Te espantan más Los gritos de tu mamá No había elevador No 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 Si había elevador Pero con la puerta abierta Pues mi mano se fue Hacia la puerta Que estaba abierta Entonces ya lo habían llamado Y se volvió a cerrar Y mi mano seguía ahí Oye ¿Nunca se quedaron Como en las escaleras Este Eléctricas? También Y que güey No vieron A mi me tocó ver Una persona Señor Que güey No sé qué pasó Que se le quedó atorado Así de que se quedó atorado Y que avienta a su hijo ¿No? No güey No te juro si hay uno así Bueno no que avientó a su hijo Pero sí que se quedó atorado Así güey Y se le empezó a ir la ropa Güey En la pinche Ya se le había acabado Es que Yo he visto videos Que pasa varias veces en China ¿No crees que pasó una vez? Ha pasado varias veces Que como que quitan la tapa Del motor de la silla Sí Estos güey van subiendo O quieren empezar a bajar Y huevos se van hacia abajo Y hay un video de una señora Que está con su hijo o hija Y se va hacia abajo Y avienta a la hija Para rescatarla Y ella se hunde así de No güey Sí Acaba la tarea Vamos ¡Muévete doctora! No Estúpido Sí güey Ay qué feo güey No qué feo Bueno regresamos a Dalis Que trabajaba en una notaría ¿No? Oye es ya muy fuerte Qué tragedias Es que hace cuenta Ahorita que dije Vámonos con Dalis Ya me llegó como el 20 De por qué ubico el nombre He escuchado esa frase antes Vamos con Dalis ¿No? Sí lo dicen ¿No? Así vamos con Dalis Claro No o sea sí Te ubico el nombre Pues si eres suero de Dalis Alguna vez dijiste Vamos con Dalis Y aparte está muy guapa No y aparte No es un nombre muy común O sea yo creo que Es la segunda vez Que yo escuché de una Dalis Que no fuera la de la tele Yo solo conozco a esa Dalis Yo también Bueno Un día normal Una compañera me pidió ayuda Y fue a sacarle las huellas A una señora Acaba aclarar que yo no sabía Que le faltaba el dedo índice De la mano derecha Entonces a la hora de pedirle Que por favor pusiera Su dedo índice de mano izquierda En el sensor de huellas Todo normal Pero cuando le dije Que pusiera el dedo índice De la mano derecha Ella lo iba a poner Pero se le olvidó Y me dice Ay no puedo Y yo en la pendeja Le respondí Le pongo el mío No se preocupe Cuando reaccioné Me sentí muy mal Y como que le pongo el mío Así como que dijo Pongo yo O sea como que ella dijo Ay no no ya No tengo Pero la señorita O sea ella dijo Yo pongo el mío Dijo ay no Si no yo pongo el mío Ok Como de buen pedo Pero ni siquiera se había visto Cuando reaccioné Me sentí muy mal Y fue corriendo A reclamarle a mi compañera Que por qué no me dijo Que no tenía un dedo Pero ella tampoco sabía Ahora cada que tomo las huellas Lo primero que miro Es que si tengan dedos O al menos Si los índices En el notario Ok ya vamos a la escritora De su casa Todo bien Todo en la ley De repente ves al abogado De notaria que te dice Dame esos cinco Y tú en la junta Como puedo que Protocolo de la notaria Wey no Eso está muy cruel No no mames Que te falte un dedo Y en la pendeja Te hagas tu chiste ¿Cuántos días tiene este mes? Ay no Febrero siempre me lo salto Bueno quiero decir algo Pero si no me gusta Lo cortan Bueno yo quiero decir O sea y si no tiene manita Ponga su lóbulo derecho Sí O ponga aquí su codito O como Mójelo aquí En el colchoncito O como bebé Exacto Luego los bebés Les hacen poner el pie completo ¿No? En sus actas Que es como así La huella completa del pie Ah sí O sea no creo que haya Una huella digital de muñón Así como O sea no creo que haya algo Tan característico Así de que digan No este muñón es de julio Yo creo que van a ser muy similares Los muñones Sí porque luego hay gente Que tiene como su aletita Que así tiene como Dos o tres deditos Y ni modo que mojes todo Yo que más bien le dices Ponga el izquierdo dos veces Ponga aquí su nariz Le hace el tonterero Nos tomamos una selfie Ya Chinga Les juro que era ella No te sientas mal Es una pregunta válida Sí O sea No tienes por qué saber Si estás Si tienes que poner tus huellas Y si llega alguien sin brazo Pues yo creo que si es como Si trabajas en un lugar En el que registras huellas Si es la primera vez Que dices por ejemplo Leti ¿Tú qué llevas más años? ¿Qué se hace por ejemplo Con el caballero? ¿Qué tiene? Ok Y el caballero No creo que sea como Le manchas aquí De cinta Si es de los que todavía Tienen como dos o tres deditos Como Globo Que se está desinflando ¿Sí has visto? No No me están achingando No Globo Estaba yo intentando Retomarlo Hacia un lugar seguro Yo estoy queriendo resolver Soy el notario No lo estoy Llega la señora Con su globo desinflado Se nos está abriendo el barco Se nos está abriendo el barco Yo lo que haría es Le amarro una liga Con un lápiz Y ahí nada más Que le vaya haciendo así No pero es que no es para firmar Es para dejar huella Ah Lo mojas todo Sí Claro Te evitas de pedos Sacas el cojincito Mójese Y haces tu cagadero O la selfie O bajas un QR Que solo tenga él No No Creo que tendría que ser Más bien Usted es registro dental Pero bueno Creo que con este Nada incorrecto final Podemos despedirnos Carlita Muchísimas gracias Por habernos acompañado Gracias por irme Güey Solo sudo me estoy haciendo pipí O sea Estoy así de a nada Gracias No te queremos mucho Nos la pasamos increíble La vez que nos invitaste Yo los quiero muchísimo Sí es una bonita amistad Y creo que la gente Lo va a disfrutar Algo que quieras anunciar Además de deslindarte De todos tus comentarios Oigan es que me río Porque con estos Este par no se puede Güey O sea Es No O sea no se puede De verdad O sea se los juro Me estoy haciendo pipí Estoy llorando de risa Cuántas anécdotas Y cuántas cosas Y de todos se les ocurre algo Güey Son súper rápidos Ágiles Pero lo bueno Es que ya conocí A Odalis Mi queridísimo Ricardo Hoy yo me llevo Algo de cultura Te llevas a Odalis Hoy entendieron Que en un taller mecánico No se debe de prender fuego Señores Porque siempre hay un peligro La verdad es que Si hubiéramos puesto Los tres Así en una silla Y tú dices ¿Cuál sí sabe Cómo se limpian Las herramientas De un taller mecánico? Nadie nunca hubiera Botado por ti Y pum Y pum Ahora si estás estudiando Derecho Y quieres ser notario Fíjate en los dedos De las personas También aprendimos eso Hay mucho aprendizaje Aprendimos muchas cosas No todo es vamos Y las conducciones Y así Y los eventos Pues no hay que Mencionar marcas Que no Si tú vas a ver A alguien Que está en el evento Y no lo conoces Pues por lo más Apláudele tantito Porque se siente bien feo Un gritito o algo Oigan no Gracias por invitarme Me encanta Obviamente besos A todos los cotorros Que nos están viendo Obviamente Denle mucho like Y compártanlo Y esas cosas Pero voy a estar Noventas Pop Tour 26 de noviembre Arena Ciudad de México Conciertas Neta yo ya fui Ya empezamos los shows Y Pinky Promise Pues ya empezó La tercera temporada Que nos está yendo increíble Gracias a toda la gente Que nos está apoyando Y gracias también A su público Porque mucho de su público Cuando estuvieron Se sumó Y son Pinky Lovers también Entonces gracias Gracias por todo su cariño No hombre Al contrario Escotorros Escotorras Nos vemos el miércoles Los queremos mucho Les mandamos besos Suscríbanse Compartan Y todo eso Que empiecen Bonita semana Los queremos mucho Les mando un beso Donde lo quieran Ahí donde lo quieran